¿Cómo estamos? Estamos con Pamador Castro Oiga, ¿ustedes se han puesto a pensar alguna vez ¿Por qué las personas cambian cuando llegan a Estados Unidos? Cuando sale uno de nuestro país Viene uno con un costal de ilusiones, un costal de sueños, un costal de planes que hay que realizar Y de repente, estando aquí con el paso del tiempo ¿La gente cambia? Bueno, ahorita se los voy a comentar Y es una opinión mía porque yo he visto muchísimos casos de eso Cuando estás en México o en otro país que sea Siempre estás con esa idea de que me voy a ir para el Gabacho, me voy a ir para la USA Me voy a ir para Nueva York, Miami, para Chicago, para Boston, etc, etc A chamar de duro para hacer algo en mi país Y qué bueno, qué bonito, qué bonito ¿Qué pasa llegando acá? Aquí la realidad es otra, ¿eh? Otra Hay mucha gente que llegando encuentra a Jale Y hay mucha gente que no A mí me ha tocado ver a muchos morros que llegan Que los he colocado en otros, en trabajos Y hay otros que les digo, mira, aguántenme en la chanza ahorita Cuando haya un cencillo, por ahí los acomodo Bueno Aquí hay que levantarse a veces a las 4 o 5 de la mañana Para ir a trabajar Y a veces llega uno muy tarde, a las 12, 1, 2 de la mañana Ahora, si vienes con esa idea de que quieres hacer muchas cosas Normalmente mucha raza agarra dos jales Que vienen durmiendo a veces 3, 4 horas Imagínense, es pesadísimo Aquí anda uno con mucha presión Con mucho estrés Con mucha preocupación Por el estilo de vida Muchos dicen, no, vivir allí es otro pedo A toda madre ¿Sí? Es otro pedo Pero un pedísimo, ¿eh? La verdad, un pedísimo Que te lleva a enfermarte Que te lleva a hacerte viejo lo más rápido Porque la vida aquí es muy rápida Muy rápida Ahora, ¿qué pasa cuando los hombres, mujeres O los hijos, o los hermanos cambian? De repente tú Empiezas a chambearle duro acá A mandar dinerito para allá, para México Y qué bonito, ¿eh? Qué bonita toda madre Que no te olvidas de la familia Pero a veces también hay muchos temas Muy difíciles Que estando La mujer Allá en México Se deja manipular por gente Por gente chismosa Por gente envidiosa Que te empiecen a meter cizaña Que te empiecen a decir Oye, ¿y tu marido está solo ya? ¿No sale con una mujer? O algo Ya ves, por la debilidad Caen ese juego Y empiezan a cuestionar al marido Aquí en los trabajos A veces uno no puede conceder el teléfono A la hora que sea Porque te lo prohíben Y eso a veces ya no lo entienden Mucha gente piensa Que uno está trabajando Frente al teléfono Frente a la computadora Que puedes contestar Inmediatamente un mensaje O una llamada No No, no, no Aquí hay mucha gente Que llega y se pone a lavar Sartenes que están ahí En desmadre lavando Y se van a la construcción A sacar este En el trabajo Pesadísimo Y no puedes estar Con el teléfono en la mano Y ahí es donde empiezan Las gentes que estamos acá Empiezan a cambiar de mentalidad ¿Por qué? Les invito Y les propongo esto Que si tu papá o tu mamá Constante 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 Que no se vuelva esa rutina fea Que nomás Llamas o mandas un mensaje Para decir Necesito dinero Mándame esto Mándame el otro Y no Porque no es la cosa No es así Aquí no es de que sales Y vas a barrer el dinero A juntarlo Aquí tienes que Ir al día del trabajo A veces con el idioma Con jefes Que andan todo el día Déspotas Que tienes que soportar Regaños Discriminaciones Tienes que aguantarte Porque estás acá Y vienes con un sueño grande Lo que les comento Esto es muy importante Para nosotros que estamos acá Una motivación grande Una motivación grandísima El que te manda Un saludo bonito A la mañana A medio de otro mensaje En la noche Es una motivación grande Muy bonito Un mensaje bonito De amor De comprensión Esa para tu papá Para tu mamá Para tu hermano Para quien tú quieras Para un amigo Para un familiar Quien sea Y eso Hace que la familia Siga unida A mí aquí me ha tocado Ver un chingo de razas De diferentes países Que llegaron Con un costal Lleno de ilusiones Y ahorita andan solos Muchos andan metidos En las drogas Muchos andan en el alcohol Otros ya viven Con otras personas acá ¿Por qué? Porque la familia Que dejaron su país Ya no funcionó Por X motivo O por lo que les estoy comentando Por eso Número uno Les digo No se dejen engañar Por nadie Ni se dejen manipular Tanto allá Como acá Número dos Los mensajes Las llamadas Las llamadas de teléfono Para nosotros Es una gran motivación Un gran alivio Es un empuje grande Para todos Número tres No nomás hablen Para pedir cosas Que eso es lo más Estresante para nosotros Y se los digo Porque yo estoy en Estados Unidos Estoy en Nueva York Y sé que mucha gente Le va a gustar este video Y mucha gente no Pero es la neta Es la verdad Así que ya saben ¿Quieren otro video Para otro consejito? Déjenme acá abajo En los comentarios O pónganme lo que quieran ahí Si no les gusta igual Pónganme o bloqueenme Si quieren No hay pedo No hay pedo Pero es un video De reflexión Así que ya saben ¡Ganemos raza! ¡No se me rejen!